El candidato presidencial sin partido Jaime Rodríguez Calderón insistió en su propuesta de castigar a los corruptos cortándole la mano y consideró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe sumarse a esta propuesta. El lunes en conferencia de prensa señaló que ha recibido más de 57.000 mensajes vía WhatsApp en los que la gente se ha manifestado con un 95% respaldando la propuesta. Por otro lado, dio a conocer que entregará a cada uno de los partidos políticos nacionales un escrito dirigido a sus presidentes para pedirles que renuncien a las prerrogativas que les otorga el Instituto Nacional Electoral para campañas políticas. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, presentó documentos del Registro de la Propiedad de la Ciudad de México que acreditan que Andrés Manuel López Obrador es dueño de dos departamentos en Copilco Universidad, datos que no están en su declaración 3 de 3. A través de su cuenta de Twitter, José Antonio Mid refirió que quien no puede tener en orden su propia casa, su patrimonio o partido, no podrá gobernar un país como México. Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter, lamentó y condenó el asesinato de los tres estudiantes de cine en Jalisco. Expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los jóvenes universitarios y pidió que todo el peso de la justicia caiga sobre quienes lo perpetraron. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, detalló que los dos departamentos que se le atribuyen se los entregó a sus hijos luego del desarrollo de un juicio y aseguró que este martes presentará la documentación que así lo acredita. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, se dijo dispuesto a debatir cara a cara con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, para que la ciudadanía pueda distinguir entre el proyecto de país que impulsa cada uno. Este martes, en rueda de prensa matutina, para hablar sobre el tema Paz para el país, destacó que el debate permitiría dejar claro qué es lo que representa cada una de las candidaturas. Condenó el asesinato de los jóvenes cineastas universitarios desaparecidos el 19 de marzo en Tonalá, Jalisco, y exigió un castigo ejemplar con todo el peso de la ley a los responsables. La aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, no tuvo actividades públicas el lunes. Esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad con los familiares y amigos de los universitarios asesinados en Jalisco, y dijo que no se puede hablar de un futuro de paz si no podemos garantizar la seguridad de los jóvenes. Notimex